Música Detectamos a un caso nuevo, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus Y México está siguiendo la ruta marcada por Italia, España y Estados Unidos en la escalada del coronavirus Ahora pasamos a México donde se superó una nueva barrera de contagios, 73 Ante la emergencia sanitaria que se ha desatado en el país por el coronavirus, conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades Música 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 ¿Por qué me integré a la camada Floric Chautempa? Me integré por la viscosidad de sus vestuarios, ya que nuestro municipio es una de las camadas más grandes, más importantes, más vistosas y de mayor auge Música Como chautempense, pues me gusta aportar y participar en nuestras cuestiones y tradiciones Por eso fue que decidí formar parte de la camada Floric Chautempa Música Música Hola, mi nombre es Karen, soy integrante de la camada Flor de Chautempa Los invitamos a que este próximo carnaval 2023 nos sigan en nuestras redes Y estén pendientes de todos nuestros eventos que vamos a tener Habrá muchas sorpresas y espero también se puedan integrar con nosotros Después de la pandemia que ya no pudimos salir a bailar Y hay que continuar con nuestras costumbres de Santana Chautempa Amar a Flor de Chautempa Nuestros colores nos identifican Música Música